Hola, muy buenas tardes para todos. Estamos transmitiendo en directo Parigüeleando con vos desde el Parque, el canal Parque Telemedellín. Estamos en Villa Carlota en la carrera 43F número 1860 y tenemos una tarde bien lluviosa, no tan fría como ayer, pero sí bien lluviosa. No importa, aquí estamos Parigüeleando y felices de estar muy conectados con ustedes. Andrés Felipe, muy buenas tardes y Parigüeleando con vos. Parigüeleando con vos, muy buenas tardes Natalia, nuestra invitada y a ustedes, a quienes queremos tanto. Y efectivamente una tarde muy lluviosa y creo que eso nos da pie para ir entrando en el tema. Nos tienes dado cuenta Natalia que muchas veces nuestro estado de ánimo depende de si vemos un día muy caluroso, soleado, un día azul, hermosísimo. Y otras veces cuando lo vemos de pronto así como grisecito, oscurito, gris no, muy gris. Y con mucha lluvia pues nos sentimos diferente. No voy a decir si hay uno mejor que otro porque obviamente eso es muy relativo y depende. Hay personas y conocí algunas personas que en días lluviosos decían que eran los días más maravillosos que los llenaba de emociones absolutamente positivas. Y eso es lo que vamos a tratar en unos minuticos aquí en Parigüeleando con vos. Eso sí, si ustedes nos ayudan con sus llamadas telefónicas. La línea es 268-6033. Ya saben que pueden preguntar y si no, simplemente si nos quieren hablar sobre las emociones, pues ustedes nos pueden nutrir con ese contenido de la experiencia personal. Y es que sí, como el clima a veces, como el de hoy, nuestro estado de ánimo está turbulento, está de pronto con rabia, estamos como explotando como en lluvia. Otras veces el clima está calmado y así, así son nuestras emociones, podemos estar calmados. Otros días estamos tristes. Esas son las emociones. Vamos a ver entonces qué son, cómo las podemos manejar. Estábamos hablando también antes con nuestra invitada y estábamos pensando, por ejemplo, nuestro país. Nuestras emociones muchísimas son de pronto más fuertes, más agresivas. Cuando oímos en los medios de comunicación, a veces a los políticos hablando, los sentimos tan agresivos. Y entonces decimos, ¿qué es lo que estamos copiando? Porque nos explicaba nuestra invitada que hay una huella de emociones que va pasando genéticamente, pero que lo más importante es la copia. Copiar a nuestros modelos, a nuestros ejemplos, a nuestros maestros, a nuestros profesores. Entonces, ¿qué tal si cada uno de nosotros, empezando por nosotros, obviamente Andrés y yo, aquí estamos reflexionando de cómo hablamos, qué manifestamos cuando nos estamos conectando, qué es lo que estamos diciendo, ese poder de la palabra, esas emociones que salen por medio de nuestras palabras. Qué tan importante que este programa Pariboleando con vos sea hoy para hacer conciencia de nuestras emociones y para entender que esas emociones a través de la palabra o a través de nuestras manifestaciones físicas pueden hacer un cambio en nuestra sociedad. Cuando tienes una buena palabra para tu hermano, para el ser humano que está al lado tuyo, una buena va a ser un acto de amor. Si es una mala, bueno, ¿en qué terminará? Le damos entonces la bienvenida a nuestra invitada, Andrés. Sí, señora, y de una vez te voy a decir, Natalia, lo aplicaste perfectamente porque lograste una motivación muy positiva para iniciar este programa con esas palabras tan bonitas. Y efectivamente, para hablar de este tema, tenemos como invitada a Catalina Quevedo, ella es psicóloga holística, es tallerista, conferencista y sanadora. Desde la práctica profesional ha entendido al ser humano como un todo trascendental en el que mente, cuerpo, emoción y espíritu con la energía se entrelazan para dar vida al yo. Enseguida vamos a desglosar todo esto. Catalina, bienvenida a Pariboleando con Vos. Y en primer lugar, arranquemos con qué es ser psicólogo holístico. Muchas gracias por esta invitación. Estoy feliz de estar con ustedes. Nati, mil gracias. Psicología holística es un término que simplemente lo que quiere decir es que entiendo al ser humano como un todo. Somos seres bio, psico, sociales, espirituales, mentales, energéticos, emocionales y nada de eso se puede separar. Cuando en tu mundo emocional está sucediendo algo, en tus otros mundos también está sucediendo algo. Entonces, la psicología holística entiende esto y no separa, sino que une para sanar desde el todo que somos. Y vamos a empezar con Coquito, Andrés, explicando qué son las emociones. Mira, las emociones se pueden entender como un universo interior que se compone de unos asuntos químicos, fisiológicos, pero también con unos asuntos psicológicos y emocionales que vienen desde la infancia. Nuestro universo emocional viene desde el vientre materno. Entonces, todo eso que nuestra madre y nuestro padre y nuestro entorno estuvo emocionalmente viviendo durante ese embarazo hace una huella química en nosotros. Entonces, eso es como una partecita del universo emocional. Y ya desde que nacemos en ese mismo parte y en nuestros primeros años, todas las experiencias que vamos teniendo nos llevan a configurar un modo emocional de ser en el mundo. Que es muy dado por lo que vemos en nuestros mayores, en nuestros adultos. Esas reacciones emocionales nos impregnan y nos dan un modo de ser. Entonces, digamos que el trabajo en la vida adulta es reconocer qué es mío y qué no es mío. Qué me fue heredado, qué me fue entregado por otros y de qué manera puedo yo sanar, entregar nuevamente, retornar a esa persona, a esa emoción y descubrir cuál es esa emoción mía interna y cultivarla y amarla y renovarla. Es un poco como lo que te puedo contar de qué es una emoción, es un mundo interior, es un universo. Para tener los ejemplos ahí claramente, rápido, enumeremos rápidamente las emociones básicas. Bueno, las emociones básicas tenemos tristeza, ira, enojo, fastidio y emociones positivas. Está la alegría, está la solidaridad. Hay muchísimas emociones, incluso hay un teórico que habla mucho de emociones y codifica más de 300 emociones en ese universo. Nosotros, digamos, casi siempre decimos, es que tengo una rabia, pero en rabia hay un espectro enorme. O, por ejemplo, cuando digo estoy muy enojado, en ese enojo hay un espectro enorme de emociones. Pero tratamos nosotros, digamos, de generalizar para que nos entiendan, para que el otro entienda qué es lo que yo estoy sintiendo. Catalina, vamos a hacer aquí un alto en el camino, porque Pariboleando con Voz es este espacio para que los televidentes expresen y pregunten a modo de consulta. Y tenemos la primera llamada de Jefferson Pulgarín desde Medellín. Jefferson, muy buenas tardes, Pariboleando con Voz. Y antes de que me responda, les voy a recordar a los demás televidentes la línea telefónica por la que nos llama Jefferson Pulgarín, 268-6033. Ahora sí, Jefferson, bienvenido a Pariboleando con Voz. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial para Nati, un saludo muy especial a todos mis pueblos de Medellín, un fuerte saludo a todos ustedes. Me preguntan a la invitada de accidente. La primera, el tema de la rabia supuestamente es el tema de la neurosis. La neurosis es el tema que de las personas se nota bastante mucho. Me pueden explicar cuál es el tema de la neurosis. La segunda, yo soy una de las personas que en verdad siente alegría por mi tristeza, por entre la parte de las alegrías. Me siento cuando estoy en los medios de comunicación, como estudiante de comunicación social, cuando estoy en la universidad precisamente de manera que todo se hace, me siento alegría. Cuando llego a mi casa en Medellín, me siento como triste porque por la falta de oportunidades, a veces nos sentimos ahí y allá, entonces nos sentimos ahí y allá, entonces es porque cuando estamos tristes nos sentimos como más de toda la parte de la tristeza, de que nos están dando oportunidades a los jóvenes hoy en día. Y sobre el tema de la rabia, sobre el tema de la neurosis, necesito saber sobre el tema de la neurosis, que esos temas están tocando mucho la Ciudad de México. Muchas veces, pues, ahí está de atrás usted y un abrazo bien grande. Abrazo también para vos, Jefferson, y gracias por esta llamada, pues aquí soy muy puntual en todo este tipo de emociones y qué rico uno aprender a entenderse, así como lo quiere hacer Jefferson Pulgarín. Arranquemos entonces, él nos habla, sí, de la rabia extrema, que le han hablado de la neurosis. Ok, mira, neurosis es un término que realmente, digamos, en psicología históricamente hablaba de un trastorno de personalidad que se caracterizaba por ser explosivo o por estar inconforme frente a casi todas las cosas. Neurosis también se puede entender como una estructura de personalidad, pero yo siento que básicamente la neurosis es el sentirnos en falta. ¿Sentirnos en falta? Claro, nosotros como seres humanos estamos en falta, siempre nos falta algo. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, pero cansada. ¿Y cómo te fue hoy? No, me fue súper bien, pero el taco que había, ¿me entiendes? Nos quedan en falta siempre. Exactamente, siempre estamos en falta, a pesar de que todo lo tenemos. Porque entonces hagamos este ejercicio, miremos hoy ya todos aquí nuestro alrededor, nuestro alrededor, miremoslo todos. Y preguntémonos aquí y ahora, ¿qué nos falta? No nos falta nada. ¿Hay carencia aquí y ahora? No hay carencia, no hay carencia, ahora somos abundantes. Pero digamos que nos han, culturalmente hay una idea de que estamos en falta, de que algo falta, de que siempre hay que hacer un esfuerzo grandísimo para obtener las cosas. Y como nos esforzamos y nos cansamos, entonces siempre sentimos que nos falta. Y ahí hay una falta de agradecimiento entonces en ese momento. Totalmente, y mira, la gratitud tiene que ver con algo muy hermoso, que yo pensaba cuando este televidente nos preguntaba y nos llamaba, y es que la felicidad es interior, es un estado del ser interno, que no depende de nada en el afuera, nada. Pero creemos que el afuera no lo da. Soy feliz si tengo pareja, soy feliz si tengo trabajo, soy feliz si llega dinero, soy feliz si tengo amigos. No, nosotros somos felices cuando creamos un estado interno en nuestro ser de paz interior, de bienestar y armonía. Catalina, y también dejo pendiente el tema de la alegría. Y le voy a hacer un ajuste a lo que nos acaba de decir. A nosotros sí nos falta algo y es el café. Mientras usted le va respondiendo a Jefferson, yo voy a suplir esa necesidad que tenemos en este momento de cafecito. Natalia, ¿también café? Sí, señor, muchas gracias. Él habla de la alegría y la tristeza, porque él hace una comparación, estoy alegre cuando tengo esto, estoy triste cuando no tengo esto. Entonces, qué rico hacer como lo pregunta él. Claro, mira, y tiene que ver un poco con lo que yo les mencionaba, de que la felicidad es interior. Generalmente la alegría es la reacción química que tenemos en el cuerpo cuando algo que esperábamos que pasara, pasa. O cuando algo inesperado, pero agradable para nosotros, nos ocurre. Y la tristeza es cuando perdemos, cuando hay una pérdida de alguien, de algo, de una situación, de un trabajo o de algo que esperábamos que ocurriera y no ocurrió. Entonces, hay como esta descarga química, pero el problema de las emociones es cuando pasan por una parte de nuestro inconsciente que se llama el ego y realmente lo que hacemos es ponernos el modo víctima. Yo sufro, mi vida es un desastre, realmente me cayó la roya, realmente estoy mal. Y cuando yo me miro desde la victimización, llega algo que se llama el sufrimiento. Nosotros en este planeta aprendemos a través del dolor. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento siempre será opcional. El sufrimiento es si yo entro en un modo de victimización frente a mi dolor. Entonces, la tristeza y la alegría, yo diría que son como esas máscaras que se pone el ego en ocasiones para decirnos que somos víctimas o no de una situación. Alegría, tristeza, melancolía. Hay unas emociones que son positivas y hay unas emociones que son negativas. Las emociones positivas que nos dan, las emociones negativas que nos dan. Y te pido el favor, Catalina, que lo hagamos muy rápido porque ya nos vamos para ir a un corte de mensajes. Claro que sí, mira, yo no lo nombraría como emociones buenas o malas, positivas y negativas. Todas son funciones adaptativas. Todas nos permiten adaptarnos al mundo, al entorno que tenemos. Y el origen de las emociones es siempre, digamos, instintivo y de supervivencia. Pero las emociones que llamaríamos positivas, que son las que nos traen, digamos, bienestar, nos permiten sentir que nuestra vida, que nuestro propósito en el mundo está bien, que tenemos un sentido. Y las emociones negativas lo que hacen es abrirnos una puerta para encontrar el maestro dentro del dolor, dentro de la rabia, dentro del enojo. Ellas realmente son oportunidades. Entonces, nuestra invitación desde Pariveleando con Voz es que usted en este corte revise qué emoción lo está afectando en este momento. Ay, no, nos van a llamar y nos van a decir, tenemos una rabia, ¿cómo lo vamos a manejar? No, tenemos una tristeza, Catalina, ¿cómo lo podemos manejar? Esta es su tarea para este corte. Ya volvemos a Pariveleando con Voz. Y continuamos Pariveleando con Voz. Hoy en esta tarde lluviosa, tomando cafecito, esperando que ustedes nos acompañen con algo también para Parivelear, como lo va a ser por la línea telefónica 268-6033, Juan Guillermo Gómez desde Aranjuez. Juan Guillermo, muy buenas tardes, Pariveleando con Voz. Sí, buenas tardes, Pariveleando. A ver, ¿y usted qué? ¿Nos está acompañando con alguna cosa? Ah, de San Javier. Aquí nos hacen la corrección. Disculpenos, por favor, Juan Guillermo, cuéntenos qué está tomando. Sí, buenas. También cafecito, aguapanela que nos invitaba, Natalia. Sí, yo me he hecho cafecito. Ah, bueno, entonces el brindis de una vez. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Sí, la inquietud mía es porque la doctora nos dice de todas las emociones. Habla de todas las emociones, pero no da como un manejo para que la mente no nos lleve a esas emociones. Entonces sería como la pregunta de ella, ¿en qué forma trabajaríamos la mente para que no afecte las emociones? Porque en parte nosotros tenemos emociones, pero esas emociones, en el momento que ella dice estamos presentes aquí y que no está aquí, ¿sí o no? Pero la mente es la que nos lleva a sacarnos de esa paz y esa tranquilidad. Esa es como la pregunta mía para la doctora. Juan Guillermo, muchas gracias y por supuesto, vamos a hacer algo. En ese momento ella le va a responder de pronto un poquito más rápidamente para que usted no se quede con la inquietud. Y luego, lo que nos cuente, lo vamos a desglosar porque eso, como usted mismo dice, no lo podemos pasar así a la ligera. Por eso lo tenemos programado para más adelante, pero por supuesto que ya mismo le van a responder. Otra vez, muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Listo, Juan Guillermo, muchas gracias por tu pregunta. Mira, realmente el control emocional es un tema de entrenamiento. Es un tema de entrenamiento. Nosotros tenemos, digamos, como un deber social, familiar y personal de conocer nuestras emociones y reconocerlas. ¿Cuántas veces no nos dicen, vos cómo estás hoy de enojado? Y uno dice, ¿yo? No, no, yo no estoy enojado. Entonces, lo primero es reconocer la emoción, es hacer como un inventario de las emociones mías principales en las cuales yo me muevo la mayoría del tiempo. Y de ahí ya podemos hacer un entrenamiento muy rico en el tema de manejo emocional que tiene que ver con meditación, con respiración, con unas técnicas, digamos, de diálogo interior muy bonitas que más adelante seguramente las estaremos ampliando. Pero lo primero es un inventario de cuáles son las emociones principales en las que yo me muevo. Tenemos entonces, Catalina, por ejemplo, emociones como miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría, tristeza. Estas categorías básicas de emociones, ¿cuál es la función de cada una? ¿Qué es lo que hace nuestro organismo? ¿Cómo se pueden interpretar? Mira, entendamos, por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción y a la vez es una frecuencia vibratoria de energía. Entonces, el miedo es lo que es la emoción que yo genero, las descargas que yo genero frente a una amenaza real, ¿cierto? Si nosotros vamos por un bosque y nos encontramos un tigre, nuestro cerebro hace una descarga de una cantidad de hormonas y de químicos que hacen que mi cuerpo se ponga en alerta para atacar o huir, por ejemplo. Eso es una función del miedo. Yo siento miedo en ocasiones para prepararme frente a una amenaza real. Pero, ¿qué sucede? El miedo también es una frecuencia vibratoria de muy baja vibración que hace que yo esté enojada, con malestar, agresiva y que yo esté atacando. Hay tres miedos principales en los seres humanos, aunque hay muchos temores. Miedo a no ser amado, miedo a equivocarnos y miedo a que le hagan daño a mí o a los míos. Cada vez que yo reacciono frente a alguien con una emoción que llamaríamos negativas, pregúntate a qué miedo estás reaccionando. Porque ese miedo siempre es como lo que nos mueve. Emociones como, por ejemplo, la sorpresa. La función es también ponernos en alerta. Perdóname con el miedo. ¿Qué pasa cuando una persona vive en el miedo? Porque hemos tenido personas emparevoleando con voz que nos llaman, mujeres en la edad adulta y nos dicen, estamos con mucho miedo de salir a la calle, no queremos ir a comprar nada, ni siquiera a la tienda. O la soledad. Les da miedo la soledad. Hemos tenido muchos televidentes que nos comparten esta experiencia. De pronto nos están viendo hoy. Entonces, cuando ellas están viviendo en tanto miedo, ¿qué deben hacer? Mira, lo primero es tener la certeza, no la fe, la certeza, de que somos seres que estamos protegidos y asistidos permanentemente. O sea. O sea que estamos con una cantidad de seres de luz, como quieran llamarlos. Hay personas que le dicen Dios, otros les llaman ángeles, otros simplemente les llaman energías positivas. Y estas energías están acompañándonos todo el tiempo. Nunca nos pasará algo que no esté en la correspondencia nuestra que nos pase. Todo lo que nos sucede nos corresponde. No por de malas, sino por un aprendizaje. Porque tenemos que aprender. Entonces, ¿para qué miedo al aprendizaje? Sabiendo que el aprendizaje lo que nos otorga es la posibilidad de evolucionar, de transformar la conciencia y de poderle dar al otro esa nueva visión de la vida. Entonces, cuando estamos el miedo, estamos simplemente en una energía que incluso atrae hacia nosotros esas situaciones. ¿Qué debemos decir nosotros? ¿Qué nos debemos decir para no tener miedo? Estoy protegido. Estoy protegido. Estoy asistido. Estoy asistido. Soy un hijo de Dios, si te parece bien. Soy un hijo del universo, si te parece bien. Como buscar esa protección. Tenemos una llamada en este momento desde Robledo, de nuestra querida amiga Ana López. Ana, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes, Natalia. Gracias por ese saludo tan especial. Y a Andrés también. Un saludo muy, muy, muy grande. Y a la doctora que se encuentra en este momento con ustedes y con nosotros también. Quisiera como dar un aporte dentro de mi experiencia personal. Cuando diste Natalia en la introducción del programa, tocaste un punto muy importante acerca de la neurolingüística. En este momento he estado padeciendo una dificultad en cuestión de mi salud hace seis meses. Durante este proceso he aprendido cosas tanto positivas también como negativas. Ese es un proceso de aprendizaje que he tenido durante estos seis meses. Donde he asistido a yoga, donde he leído mucho. Y una de las cosas que me ha impactado mucho es la sanación a través de mi emoción. Entonces, ¿qué he hecho yo? Cuando me siento tan triste, tan deprimida dentro de esta dificultad que estoy padeciendo en mi salud, lo llevo a una manera, un pensamiento muy positivo. Y muchas veces dentro de esa emoción negativa que uno dice, ay, es que me está doliendo, yo no aguanto más. Y nos tocamos, eso es algo totalmente negativo que lo debemos de erradicar totalmente dentro de nuestro pensamiento y nuestra manera de actuar. Debemos de pensar, no, o sea, cambiar esas palabras de una manera muy, muy positiva. De que estoy aliviada, de darles ese mensaje a la mente, de que vamos a seguir adelante frente a la dificultad. Y que dentro de esta dificultad es un aprendizaje que nosotros tenemos dentro de nuestras vidas. Y hay que mirar y sacarle como el fruto positivo frente a esta situación. Este es mi aporte que quisiera compartir con mucho amor, con muchas señoras, con muchas personas que sé que están viendo el programa. Y que cambien ese chip, esa manera de pensar y esa manera de actuar desde ahora en adelante. Y les deseo un feliz fin de semana. Es tan lindo. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por tu aporte. Ya Catalina nos va a explicar, nos va a explicar un poco más lo que nos estás contando. Para ti un abrazo muy grande. Esperamos que te mejores, pero nos alegramos muchísimo que estés tomando esta experiencia de la enfermedad, que es una experiencia que tenemos en este camino de la vida, con ese positivismo. Muchas gracias, Catalina. ¿Qué piensas de lo que nos acaba de decir Ana? No, Ana, definitivamente la tarea la está haciendo perfecta. Primero que todo, leer su situación como un aprendizaje. Eso es absolutamente básico en la recuperación y en la sanación. Y segundo, con el tema del poder de la palabra hay una cosa muy linda. La palabra es solamente el 7% de la comunicación humana. Pero es tan poderosa porque se suma a la intención. Y la intención es lo que mueve. Cuando yo tengo intención de ser mi mejor versión y realmente la intención la actúo, soy mi mejor versión. Qué lindo. Cuando mi intención es sanar, la sanación llega con una decisión. Así de fácil, así de rápido. Yo he tenido pacientes que me dicen, he pasado por todos los terapeutas de Medellín y no pasa nada. Porque no es el afuera, es el interior. Es esa decisión que yo tomo decir, voy a sanar. Voy a sanar porque además tenemos derecho a la felicidad. Catalina, yo le quiero hacer una propuesta. Para que después de... En un minutico nos vamos a ir a mensajes institucionales. Aprovechemos este minuto para cerrar el tema del miedo. Que quizás es una de las emociones que más... No da miedo, cualquier aquí la redundancia, tener. Cambia un poco esa emoción a partir de la edad. Cuando tenemos, por ejemplo, cuando somos adultos, adultos mayores. Cambian los miedos. ¿Cómo enfrentarlos? Porque puede ser mucho más difícil para quien está solo y no encuentra una salida avanzada a la edad. Y después desarrollamos en el siguiente segmento las demás emociones. Claro que sí. Mira, el miedo... De hecho, en las diferentes etapas de la vida, los miedos son X o Y. Por ejemplo, cuando estamos niños, el miedo es al monstruo debajo de la cama. O el del armario. O a la oscuridad. Cuando estamos adolescentes, el miedo definitivamente es a no encajar. A no encontrar el grupo con el que me identifico. El miedo es incluso a que yo soy extraterrestre y esta familia yo no sé de dónde salió, pero no es mía. Cuando estamos más grandes, el miedo es a no conseguir un trabajo. Y cuando estamos más grandes, el miedo es o a perder ese trabajo o a que ya ese trabajo no me haga feliz. Y cuando ya estamos mucho más adultos, el miedo es a morir. Vale, entonces sí hay como en las edades diferentes miedos. Y todos son el reflejo de las programaciones que vamos teniendo. Cuando nosotros tenemos miedo de morir, es porque todavía no entendemos qué es la muerte. Y porque todavía tenemos algunas preguntas sobre la vida y de alguna manera podemos sentirnos culpables o decir me faltó algo por hacer. Hay una enfermera que hace un libro, tiene un libro que se llama Los cinco arrepentimientos de los moribundos. Y ella se dedicó durante sus años de trabajo a preguntarle a los pacientes terminales ¿De qué te arrepientes? Y los arrepentimientos son a no haber salido más con mis amigos durante mi vida. Los arrepentimientos son haber trabajado tan duro. Entonces, cuando tenemos miedo a morir es porque definitivamente tenemos todavía cosas que vivir. Estamos parigüeleando con vos. Hemos parigüeleado la emoción del miedo. Nos falta parigüelear de la emoción de la sorpresa, aversión, ira, alegría, tristeza. Y vamos a ver también las técnicas para tener una mejor inteligencia emocional. Ya volvemos a Parigüeleando con vos. Y continuamos parigüeleando con vos. Y con vos, Gonzalo Córdoba, desde Caldas, uno de esos televidentes que siempre nos llama con mucho cariño a presentarnos sus inquietudes. Gonzalo, buenas tardes. Qué rico que nos acompañe esta tarde de lluvia. Muchas gracias, hombre, Andrés, a Natalia y a la psicóloga Catalina. Lo digo en una forma sencilla, dialogando y participando. Es el único programa que nos da la oportunidad y ese se llama Parigüeliendo. ¡Qué lindo! ¡Tú le sonó bonito! Le voy a decir lo siguiente. Las emociones en el adulto mayor, pero uno cree que desde niño nos deben de educar en tres fatores claves. Autoconciencia, autocontrol y motivación. Por ejemplo, nosotros los líderes nos maten la arrogancia y la prepotencia. Según en conferencias que he estado, nos dicen que esos son miedos. Que a veces escondemos los miedos en la arrogancia y en la prepotencia. Y por último, la palabra, como dice la doctora, representa un 7. El 38, el tono de voz. Y el 55, el lenguaje verbal o el lenguaje no verbal o corporal. A ver qué tiene para decirnos la doctora sobre esto. Muy amables periodistas y a la doctora. Oiga, don Gonzalo, parece que usted hubiera hecho el libreto de Parigüeliendo con voz. Aquí es el tema que tenemos pendiente para desarrollar en unos minuticos. Un abrazo muy fuerte y gracias por querernos también. Claro que sí, Gonzalo, mil gracias por tu aporte. Realmente genial. Mira, si la comunicación humana tiene como unos factores que intervienen. Hablábamos de la palabra como un 7%, pero que cuando se le suma la intención es absolutamente poderosa. Hablamos de, digamos, lo gestual, como yo me muestro, ¿cierto? Si tú me preguntas, por ejemplo, hey, Cata, ¿cómo estás? Y yo te digo, súper bien. Muy bien. Te creímos muchísimo. Exactamente. O sea, estoy diciéndote, yo no estoy bien. Y la otra parte es lo que llaman el tonito. El tonito. Ese tonito que está... Que no es lo que me dijiste, es cómo me lo dijiste. Ese tono impregna realmente muchísimo en la comunicación. Por eso, por ejemplo, cuando estamos comunicándonos ya casi que permanentemente por WhatsApp y tú necesitas que tu comunicación tenga tono, envía un mensaje de voz. Eso es súper clave, porque mientras estás escribiendo, pues el otro puede interpretar con su tono interior. ¿Cierto? Entonces es muy lindo lo de la comunicación y la comunicación es la expresión de la emoción que yo estoy viviendo. Entonces es súper importante. Y hay veces que uno está hablando más duro de lo normal. Y es porque de pronto tienes una emoción eufórica en tu interior o al contrario, estás muy enojado. O por ejemplo, cuando la gente habla muy lento y muy pasito, tú puedes incluso leer algunos indicadores clínicos de psicología allí, en ese tono de voz, en ese discurso. Entonces es una, digamos, es una expresión de nuestras emociones. Y cuando nosotros incluso hacemos consciente el cómo estamos hablando a los demás, estamos forzando, estamos haciendo que nuestra emoción también cambie. También cambie. No se trata de ser falsos ni hipócritas, pero se trata de pedirle a tu yo, pedirle a tu cuerpo, pedirle a tu ser que cambie de emoción, que se mueva, para que no permanezcas anclado en una misma energía que es un boomerang. Y no sé si lo han notado, cuando tú tienes una energía determinada, dada por la emoción, eso se contagia, pero además regresa. Entonces se vuelve un círculo. Pero cuando tú entonces dices, listo, desde la palabra, desde mis acciones y desde mi cuerpo, voy a emitir otra emoción, es probable que entonces el cerebro entienda, ah, ya estamos en otra emoción, y se mueva. Y cuando yo cambio mi energía, cambio lo que atraigo. O sea que nos estás diciendo, por ejemplo, cuando una persona tiene un acto, digamos, agresivo, violento con nosotros, lo podemos, podemos saber que es, digamos, agresivo, pero yo lo cambio. Yo le devuelvo, en vez de más rabia, le puedo volver amor, así sea difícil, como incluso lo dice Jesús, ¿cierto? Como perdonar al otro. Es ahí donde hacemos ese cambio y empezamos a cambiar esas vibraciones energéticas. Claro que sí. Mira, hay algo que a mí me funciona muy bonito, y es en mi mente tener la siguiente frase permanentemente, quiero ver tu esencia, quiero ver tu luz. Y me ha funcionado con vecinos no muy chéveres en aviones, me ha funcionado con personas que están con una emoción X o Y, cuando tú entras a un banco a hacer una fila, todo el mundo está lleno de emociones, todo el mundo, pero cuando tú empiezas a conectarte y a pedir que la esencia del otro y la luz del otro llegue, también la tuya sale. Entonces se convierte realmente en otra cosa súper distinta. Cuando alguien está agresivo contigo y tú dejas que pase ese contagio emocional y energético y tú regresas, la misma agresividad, ahí nadie gana. Eso se vuelve una guerra de poder donde nadie gana. Pero cuando tú eliges estar en tu esencia y entender que el otro es un volcán, que está en erupción, tú puedes elegir que no te caigan las cenizas. Puedes elegir hacerte un lado emocionalmente, tal vez no te puedas retirar físicamente, pero sí emocionalmente y simplemente observar al otro en su manifestación de esa emoción sin que me tenga que contagiar a mí. Vamos rápidamente por esas emociones que habíamos planteado, Andrés. Por supuesto, pero hagámosles el recordero de la línea telefónica antes, 268-6033. Llamen y aprovechen a esta invitada, que esto no se ve todos los días. Entonces aprovechenla y si continuamos entonces con las otras emociones. Sorpresa, aversión, ira, alegría y tristeza. Las decimos rápidamente para hacer las técnicas como habíamos hablado. Ok, perfecto. Miren, sorpresa es cuando sucede algo inesperado y es esa descarga que yo tengo. Entonces la sorpresa puede ser positiva, por así decirlo, o negativa. Pero lo que yo siento básicamente con la sorpresa es una desorientación. No entiendo bien qué está pasando, por ejemplo, a mi alrededor. ¿Cuáles eran las otras, Nati? Sí, aversión. Aversión es un poco una emoción que es adaptativa, que digamos nació o surgió en el ser humano. Por ejemplo, tú te encuentras con una araña o con una tarántula. La aversión es lo que te lleva a decir, guácatela y me alejo. Pero resulta que las personas nos generan aversión. Hay personas que tú ves o con las que tú interactúas y te genera esa aversión y ese definitivamente no puedo con esta persona. Y ahí lo interesante es hacerte la pregunta, ¿y si esa persona no te gusta? ¿Y si esa persona te molesta? ¿Qué te está diciendo eso de ti mismo? ¿En qué te está haciendo espejo? ¿En algo que tú tienes también? ¿O en algo que te falta? ¿O en algo que no te has perdonado? ¿O en algo que falta por sanar? Entonces, básicamente la aversión lo que nos muestra, la función es hacernos el espejito de qué pasa en mí que no he resuelto. Natalina, qué pena. Yo sé que vamos a pasarla rápidamente, pero necesariamente sucede así con la aversión. Lo pregunto porque a uno cuando está estudiando comunicación o algunas otras carreras afines, le hablan también del simple, hazlo positivo o negativo. O sea, simplemente que una persona me gusta porque sí o porque no. ¿No se da? Mira, ¿por qué sí o por qué no? No. No creo que se dé. Creo que se puede dar. Uno, o porque tengo un feeling o una química, porque la química existe. O sea, hay personas a las que yo veo, siento y para mí son muy familiares. Para mí son personas que yo siento que ya estuvieron en mi vida. Entonces, eso me hace sentir algo bacano o porque está vibrando en mi misma energía. No sé si les ha pasado que cuando tú empiezas un proceso de transformación personal, ya muchos de tus amigos no son tus amigos. Porque ya dejaste de resonar con esa información, porque ya dejaste de resonar con esa persona. Y no es ni bueno ni malo, no es que el amigo se volvió malo y yo me volví sabio. No. No, es simplemente que la energía ya no resuena. ¿Sí ves? Entonces, siento que también puede ser muy energético y porque la intuición también te habla. Puede ser que la intuición te esté diciendo, esa persona no es chévere en este momento para tu vida. No porque la persona sea mala, sino porque tú estás en unos procesos diferentes de aprendizaje. La intuición es un arma muy poderosa, es un aliado de nuestra vida espectacular. Vamos a hablar de una que ya la hemos tocado un poquito durante el programa, la ira. La ira es básicamente una sensación de ataque, de que yo ataco o que me están atacando. Cuando yo estoy en modo ataque, estoy olvidándome de que somos todos uno. De que somos una unidad. Entonces, hay una ilusión de separación que me la da el ego. El ego me dice, tú estás separado de esa persona. Entonces, hay un ataque porque te lo tomas personal y realmente nada es personal. Se trata del otro en su erupción volcánica. No es contra mí. Realmente no es contra mí, pero la ira hace que yo te ataque a ti y realmente lo que estoy haciendo es atacarme a mí mismo. Porque acuérdense que esto es un boomerang. Esta es como la esencia de la solidaridad humana. Si yo entendiera que lo que te hago a ti me lo estoy haciendo a mí, sería más tranquila. Sí, viviríamos en mucha más paz. Catalina, y rápidamente antes de que nos vamos al siguiente corte, alegría y tristeza para que podamos cerrar este segmento. Ok. Alegría es cuando pasó algo que necesitábamos mucho o que definitivamente sentimos que para nosotros es muy bueno, es muy poderoso. Como nosotros cada vez que empezamos parigüeleando con vos, empezamos con esa alegría. Por ejemplo. Y terminamos con la misma alegría. Exactamente. Y qué tal si todos los días en la mañana tú dijeras, recibo este día con alegría. ¿Cómo sería la energía tuya el resto del día? En vez de decir, ay, qué pereza, con esa pereza que nos levantamos. Exactamente. Y la tristeza es una emoción absolutamente necesaria, que es simplemente nuestra reacción cuando perdemos algo, cuando hacemos una pérdida. Y pues en alguna película animada que recientemente salió, todos aprendimos lo que no sabíamos y es que la tristeza es necesaria. No intentes no sentirla, al contrario, conéctate con esa tristeza, pero no te quedes allí. Tienes el derecho a sentir tristeza, pero tienes el deber de dar un paso al frente y decir, esta es mi tristeza, la amo y la valoro, pero elijo sentirme diferente. Somos reales y todos sentimos emociones, ira, alegría, tristeza, las buenas, las malas. Pero entonces lo que vamos a aprender ahora es a manejarlas, cómo no salirnos de la ropa, como decimos, para que tengamos mejor comunicación con los demás. Ya volvemos a Parigüeleando con vos. Y seguimos Parigüeleando con vos. Y hoy lo hacemos sobre el manejo de las emociones en los adultos. Y lo hacemos también con Catalina Quevedo, ella es psicóloga holística. Aprovechenla en la línea telefónica 268-6033 y nosotros aprovechamos de una vez. El nombre del programa lo dice todo. Cómo debemos manejar las emociones en los adultos. Aquí hay que, como decimos, despacharnos de una vez antes de que se nos acabe el programa, Catalina. Claro que sí. Mira, ahorita decíamos algo muy importante. Lo primero es reconocer en qué emociones estoy moviéndome yo la mayoría del tiempo o qué emociones estoy ocupando. Y eso es un acto básicamente de humildad. De decir, ok, sin juicios hacia sí mismo y sin castigarme, voy a reconocer qué emociones estoy viviendo. Y tal vez quieras pensar que has sido bravo, que has estado enojado y que tu enojo, digamos, lo has manifestado con otras personas que nada que ver. ¿Cierto? Quisieras tal vez como aceptar eso. Porque la clave está en aceptar. Si yo acepto que emoción vivo, logro cambiar esa energía. Pero si estoy en modo negación y si digo, no, es que definitivamente yo no soy agresivo, ¿cierto? Entonces resulta que, ¿qué voy a cambiar? ¿Qué voy a cambiar? Si no sé y si no he aceptado. Entonces lo primero es esa aceptación. Y lo segundo es, digamos, reconocer también y mirar que hay una cantidad de técnicas ahora que nos permiten ese manejo emocional. Mira, hay una técnica súper sencilla que dura un minuto y yo en un minuto puedo realmente cambiar la energía que estoy sintiendo. Y el ejercicio es visualizar que en el esternón, a la altura del corazón, ¿cierto? Tienes una ventanita en va y ven, ¿cierto? Que abre y abre hacia el otro lado, abre hacia adentro y abre hacia afuera. Y cuando tú coordinas que tu respiración esté con los movimientos de la ventana, es decir, cuando inhalas, la ventanita se abre hacia adentro y cuando exhalas, la ventanita se abre hacia afuera. Y haces este ejercicio durante un minuto, tu energía necesariamente cambias. Verifícalo, verifícalo. No creas que es una técnica de libro. No, es una técnica real. Y la puedes usar en cualquier momento y en cualquier lugar. Tu energía inmediatamente cambia. Tú puedes incluso hacer un trabajo, traer a tu mente la situación problema o la emoción o lo que te está en ese momento haciendo que tu volcán entre en erupción. Lo traes a la mente y sencillamente empiezas a respirar visualizando la ventanita en el corazón. Y vas a verificar cómo cambia tu energía inmediatamente. Eso se llama respiración consciente. Cuando tú meditas, que meditar es centrar la atención en una sola cosa. Cuando tú meditas, también estás llevando tu cuerpo de un estado alterado, de una vibración dura a un estado de mucha serenidad. Entonces, meditar también es chévere. Hay muchas formas de meditar. Claro, hoy en día YouTube nos entrega millones de meditaciones guiadas, por ejemplo, cortas, que podemos utilizar. Te vamos a interrumpir aquí en las técnicas porque vamos a recibir una llamada. Muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Buenas tardes. Nos das un nombre, por favor, y de dónde nos llama. Gabriela Londoño y estoy llamando de acá de Envigado. Ah, bueno, doña Gabriela, adelante. Bueno, ante todo, pues para felicitarlos por ese excelente programa. Y muchas gracias. Y para aprovechar a la doctora, la invitada la doctora Catalina, para hacerle una preguntica. Claro, qué sí linda. Yo sufrí un accidente de tránsito ya hace un mes y medio. Sí. Y iba como parrillera en una moto y entonces, bueno, sufrí una luxufractura de hombro izquierdo y pues fui bastante afectadita. Pero desde ese momento yo siento un temor inmenso de todo. O sea, me da miedo salir, todo me da miedo. Claro. Sí, señora. Ok. Doña Gabriela, muchísimas gracias por contactarnos, por paribolear con nosotros. Un abrazo muy grande para usted y ya Catalina le va a explicar qué es lo que le está pasando y cómo puede solucionar esos temores, ese miedo por el que está pasando ahora. Muchas gracias, Catalina. Claro que sí. Gabrielita, gracias por llamar. Primero, lo que está sintiendo es normal. Después de un evento traumático hay una huella, como decimos, una huella química y queda como una inseguridad. Pero esto es una oportunidad para ti muy linda para que revises muchas cosas. Ningún accidente es gratuito, por así decirlo. Los accidentes llegan a nuestra vida con un propósito y un sentido. Y si tú entraste en esta crisis de miedo, es posiblemente que la vida te está diciendo, mira hacia adentro, revísate, conéctate con tu esencia, conéctate con tu verdadero ser. ¿Para qué? Para soltar los miedos que tengas. Simplemente es como si se hubiera abierto una puertica por donde tus miedos están avanzando, pero con el único propósito de que tú los mires para honrarlos, sanarlos y entregarlos. Porque los puedes entregar. Y lo que estás sintiendo ahora no lo vas a sentir siempre. Es importante que tengas eso en tu mente. Y bueno, acuérdate que estás protegida y asistida. Y si eso te ocurrió, también es una correspondencia en tu vida, hermosa. Te correspondió tener ese accidente, pero para tu aprendizaje. Y con seguridad que vas a entender con qué propósito llegó. Catalina, qué bonito mensaje y qué rico puede ayudar a estos televidentes. Por eso quiero que continuemos con lo que estábamos hablando. Usted nos dejó marcados con la ventanita. La respiración y la ventanita, la respiración consciente era de lo que estábamos hablando. Exactamente, la respiración consciente. Continuemos con más pautas. Listo. Mira, hay algo, por ejemplo, muy sencillo que uno puede hacer en casos rápidos cuando uno necesita. Y es poner las manos en agua fría. Excelente. Cuando tú pones tus manos en agua fría, hay una reacción física en tu cuerpo y eso hace que la sangre se bombe distinto, que tú salgas distinto. El agua es una conductora de electricidad, entonces es posible que tu energía, que está estallada, salga allí. Pero esto frente a cualquier emoción, frente a qué tipo de emociones. Mira, yo la pienso más con las emociones que a veces nos desbordan, por ejemplo, como la rabia, mojarte la cara. Mojarte la cara a veces es chévere. Cuando nosotros tenemos mucho calor, por ejemplo, refrescarnos la cara con agua es rico, porque eso hace un cambio físico en el cuerpo. Y cuando estamos enojados, toda esta sangre está aquí en la cabeza, ¿cierto? Y nos sentimos rojos y entonces también ponerte agüita hace que eso varíe. Tocar arena, por ejemplo. El tacto es una herramienta de gestión emocional importante. Cuando tú caminas descalzo por algo que tenga una textura X o Y y lo haces en atención plena, eso te desvía de la energía de la emoción negativa. Catalina, ahorita hablabas de la meditación y nos ibas a dar como unas herramientas, pues en YouTube hay muchísimas que nos pueden ayudar y como son guiadas, de pronto para los que no tenemos como tanta experiencia en meditación, el estar escuchando a alguien que nos lleve por ese camino es más fácil o no la recomiendas. Sí, claro, la recomiendo totalmente. Mira, digamos que la meditación puede tener una estructura, puede tener muchas, pero la estructura, por ejemplo, que a mí me gusta, que me parece chévere es comenzar con una respiración consciente, desde el corazón como la que vimos, durante unos dos o tres minutos. La ventanita. Durante unos dos o tres minutos y luego de esto hacer una relajación corporal que puede ser, porque es que a veces nos dicen, relaje el cuerpo. Sí. Nos ponemos así, ¿cierto? Exacto. Entonces simplemente es prestar atención a cada parte de tu cuerpo. Mira lo bonito que se siente, cierra tus ojitos. Y si yo te digo, Nati, presta atención a tu mano derecha, no la muevas, simplemente préstale atención a qué estás sintiendo en ella. Eso es todo. Y así por todo el cuerpo. Así es una relajación así de sencilla. Entonces puede ser que empieces por los pies y te vayas hacia arriba, o puede ser que empieces por las manos y vayas teniendo un recorrido. Y luego de esta, digamos, relajación corporal, tú puedes plantearte una frase, por ejemplo, como nos decía la televidente tan linda, positiva, que simplemente diga, ¿a qué le temo si soy poderoso? Muy bien. Y te quedas meditando en esa frase durante unos cinco o seis minutos, no tiene que ser muy largo. ¿A qué le temo si soy poderoso? Y cuando piensas en ello, van a llegar pensamientos, van a llegar cosas y simplemente sigues pensando, ¿a qué le temo si soy poderoso? No importa que lleguen pensamientos, la gente piensa que no puede meditar. Es que yo no sé meditar, es que definitivamente yo nunca he podido. Es lo que me dice mucha gente. ¿Qué porque se desvían? Sí, porque es que yo no puedo poner la mente en blanco. No, espérate, es que no estamos hablando de poner la mente en blanco, estamos hablando de centrar la atención en una sola cosa. Y con el entrenamiento de centrar la atención en una sola cosa, puede que llegues a poner la mente en blanco con el tiempo. Pero no te preocupes si llegan pensamientos, se me va a quemar el arroz, tengo que mandar un correo. El mercado. Primero, para meditar no puedes tener arroz cocinando. Es decir, tienes que garantizar que todo está cubierto, que no hay llamadas pendientes, que las mascotas están perfectas, que todo está en su lugar. Y el teléfono apagado o en silencio. Y luego entonces, simplemente, si llegan pensamientos, como si fuera una pantalla de cine, simplemente dejas que se vayan y no te centras en él. No, no, no. Está bien que llegan pensamientos. Catalina, ya nos quedan como 15 segundos, más o menos. Reflexión final para que recojamos todo lo que les entregamos hoy a los televidentes de Parigualiendo con Voz. Las emociones son necesarias, son hermosas todas, incluso el enojo, incluso la rabia, porque con ese sentido puedes aprender. Las emociones son una forma de que entiendas tu humanidad, reconociendo también esa divina esencia que tienes en tu interior, que es lo que todo lo mueve. Sí, recordemos entonces que podemos ser nuestra mejor versión, que cuando miramos el aquí y el ahora y pensamos que lo que nos está faltando, a lo mejor no nos está faltando nada y que no nos tenemos que estar quejando tanto. Y también les vamos a recordar que este domingo tenemos aquí en el canal Parque Telemedellín, mercados campesinos, que tenemos que apoyar a nuestros campesinos y comer muy bien, como lo hemos hablado también en esta semana. A Catalina, muchísimas gracias por paribolear con nosotros y a todos ustedes, muchas, muchas gracias por estar con nosotros, por estar en Telemedellín 20 años con Voz. Quédense con nosotros y nos vemos el lunes. Chao, chao. Chao.